Y se lo hago allá, pero que me sigan las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Y ahora te voy a comprar a mami una bicicleta Y yo soy el Bip, Bip, Bip Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres Y yo soy el Bip, Bip, Bip Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que quieres y me dicen la guayaba Pero Bip, 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 Bip Me dicen la guayaba, Bip, Bip, Bip Y ahorita las muchachas, Bip, Bip, Bip Yo las quiero con ternura, Bip, Bip, Bip A mí me dicen la guayaba, Bip, Bip, Bip Y a mí me siguen las mujeres Y aunque tengo lo que quieren Bip, 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 Bip Y aquí tenemos la guayaba, Bip, Bip, Bip Bip, Bip, Bip Y aquí tenemos la guayaba, Bip, Bip ¡Y PAM! Nada más quiero que me aclare la situación Ya les dije que si José lo quiere al ratito Pues de hecho no, pero no han pasado por nosotros Así que si no están aprovechando ¡Ah, bueno! ¡Ay, no lo vayan a ver ya! ¿Quién se conectó allá atrás? ¡Niños! ¡Hey! ¡No lo parremos, gente! ¿Dónde es gente bonita? ¡Gracias! ¡Toca yo! Bueno, sí, te entendí la indirecta Te apagaste No digo que te apagaste, no la apagaste Mi bella traición ¿Aquí se rompió una clase? ¿Aquí se rompió una jerga?